Cierre de campaña de cara a la segunda vuelta de las presidenciales peruanas. Comicios que enfrentan a la populista Keiko Fujimori de Fuerza 2011 y al nacionalista Ollanta Humala de Ghana, Perú, los más reñidos de la historia del país, ya que ambos se encuentran empatados según las encuestas. En su mitin final, Humala desgranó sus principales propuestas sociales para aliviar las condiciones de los ancianos, las madres trabajadoras o los estudiantes, mejorar la educación y combatir la delincuencia. El gobierno dice que el Perú avanza y yo le pregunto al pueblo si sienten que el Perú avanza. Lo hizo arropado por Álvaro Vargas Llosa, hijo del premio Nobel, y por el expresidente Alejandro Toledo. No estoy dispuesto a darle la espalda a mi país ni a la democracia. Por eso estoy aquí. Mientras la hija del expresidente Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, regaló comida y abundante material de propaganda y dedicó su mitin principalmente a atacar a su rival, a quien acusó, entre otras cosas, de estar vinculado con el gobierno venezolano. No tiene el señor Huillantumala las cosas claras, y eso genera desconfianza en nuestro país. Un mitin en el que Keiko Fujimori recibió el respaldo del ex candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski. Dos propuestas que dan cuenta de un país polarizado a partes iguales, un escenario nunca antes visto en el sistema electoral peruano de cara a las elecciones del próximo domingo.